Vandalismo el día de la mujer, qué vergüenza. Una cosa es manifestarse y marchar por sus derechos, y otra muy distinta es atentar y acabar con la ciudad, los bienes públicos, y agredir a la fuerza pública y a los periodistas. Todo inaceptable. Es como una antítesis que el mismo día de la mujer hayan ocurrido estos actos vandálicos que lejos están de los valores que deberían de caracterizar a una mujer. Ser feminista debería exaltar y enaltecer lo más lindo y digno que tiene una mujer, la feminidad. ¿Por qué existen mujeres que piensan que ser delicadas, respetuosas o decentes equivale a ser menos fuertes, inteligentes o poderosas? Lo uno no se contrapone a lo otro. ¿Por qué entonces querer esconder la perfecta naturaleza de la esencia femenina? Quemando puertas de iglesias, acabando buses, rompiendo vidrios, pintando paredes, y peor aún, agrediendo a otros. Al convertir un acto de protesta y reivindicación femenina en hechos vandálicos y violentos, lo único que este grupo de mujeres logró fue dejar su credibilidad por el piso. No se obtienen resultados agrediendo, y menos celebrar un día que exalta la lucha y los logros de la mujer en la historia, destruyendo. Por este camino, lejos quedaron de defender sus causas, por el contrario, se ridiculizaron. Lo más triste, la lucha legítima de cientos de mujeres se vio empañada por este grupo de radicales que arrasaron a su paso con lo que se les atravesaba. Inconcebible entonces que alguna mujer que trabaje para una institución del Estado pudiera llegar a participar de este tipo de hechos, cuando una mujer debe ser coherente con sus pensamientos y con sus actos. El que educa a un hombre, educa a un individuo. El que educa a una mujer, educa a una familia, educa a un pueblo, decía Gandhi. Y en este caso, este grupo de mujeres que fue presa del descontrol, necesitan con urgencia educarse, porque no quisiéramos este legado de desorden, agresividad, destrucción y violencia en los familiares a su cargo. Una de las violaciones más devastadoras de los derechos humanos es la violencia contra las mujeres y las niñas, pero esto no puede contrarrestarse generando más violencia. Este no es el ejemplo que la mujer, desde ningún punto de vista, le puede dar a la sociedad.